El primer beso con labios temblorosos Después los sueños miraron a la suerte Volvimos a besarnos y acariciar sus pechos Tan jóvenes, tan velados, que quemaron el fuego Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Tan extraño, tan difícil, y luego Que luego, si hablamos, desnudamos nuestros cuerpos Y menos de deseo y amor total y muy loco Abajo, en silencio, un abrazo, un beso Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso